Festival de la Familia No a las drogas No a la violencia Avivamiento de Fuego Segundo Éctasis Juntos en Vivo Viernes 15 Y sábado 16 de Abril Desde las 17 horas En Terminal de Bus Ciudad de Quimilí Santiago del Estero Santiago del Estero Los esperamos Avivamiento de Fuego Festival de la Familia